Un hombre fue asesinado en el barrio Rafael Rangel en la tarde del miércoles 9 de agosto. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde, cerca de la ladrillera, por el sector conocido como la Loma del Loro. Las autoridades llegaron al lugar en respuesta a los reportes y descubrieron el cuerpo sin vida de este individuo, quien aún no ha sido identificado. De acuerdo con informes preliminares, el hombre habría sido víctima de disparos, los cuales al parecer impactaron en la región craneal. La víctima yacía en el suelo de la trocha, vestida con pantalón oscuro, una camisa clara y un casco negro. Hasta el cierre de esta edición, la identidad del fallecido aún está por confirmar y las autoridades están trabajando en la investigación para determinar las circunstancias y motivos detrás de este lamentable suceso. La comunidad local se encuentra conmocionada por la violencia que una vez más ha impactado el puerto petrolero, sumando ya 90 asesinatos violentos en lo que va ocurrido del 2023.